La famosa conductora de Despierta América seduce con su impresionante figura para Francisca Lachapel este recién pasado domingo fue un día de playa y sol ya que se dejó ver en un impresionante bikini, con el cual también logró lucir la buena figura de la que goza. Desde hace mucho tiempo se sabe que la joven conductora dedica buena parte de su tiempo a una rutina de ejercicios que le ha permitido tener todo su cuerpo tonoficiado, de ahí que ahora su abodome luzca una envidiable musculatura. Con la imagen también queda claro que de momento la presentadora de Despierta América no está embarazada. Hace algunas semanas algunos seguidores de Lachapel en Instagram, confundieron su celebración por los 2 millones de seguidores que ahora poseen dicha red con una supuesta celebración de embarazo. Aquí la imagen que generó la controversia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!